Ya me transformo en agua No solo por subir hacia el hoy volver A caer en tus ojos Lo haría una y otra vez Por este sol Quemaría mis días Por este sol Te entrego toda mi vida Bastará Solo con verte Bastará Ver tu cielo de frente Bastará Solo con verte Bastará Ver tu cielo de frente Ya llovía en tus tierras Fuimos perros sin saberlo bien A través de tus ojos Lo escucho una y otra vez Por este sol Por este sol Quemaría mis días Por este sol Te entrego toda mi vida Bastará Solo con verte Bastará Ver tu cielo de frente Bastará Solo con verte Bastará Ver tu cielo de frente Bastará 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 Solo con verte Bastará Bastará Ver tu cielo de frente Ver tu cielo de frente Ver tu cielo de frente Bastará 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 Música Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Música Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Música Aquellos besos dulces de miel, juntito contigo alcanzar, bello paraíso del amor Música Música Tu tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Música Música Buscándote aquel día entre los rosales, una flor muy bonita te iba a regalar Música Música Pero yo no sabía lo que iba a encontrar, una sorpresa ingrita que me haría llorar Música 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 Mujer ingrata me la vas a pagar Buscándote que el día entre los rosales Una flor muy bonita te iba a regalar Buscándote que el día entre los rosales Una flor muy bonita te iba a regalar Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Una sorpresa ingrata que me haría llorar Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Una sorpresa ingrata que me haría llorar Un beso de otro amor yo te fui a encontrar Mujer ingrata me engañaba sin piedad Un beso de otro amor yo te fui a encontrar Mujer ingrata me la vas a pagar Mujer ingrata me engañaba sin piedad Mujer ingrata me la vas a pagar Mujer ingrata me engañaba sin piedad Mujer ingrata me la vas a pagar Mujer ingrata me engañaba sin piedad Mujer ingrata me la vas a pagar Mujer ingrata me engañaba sin piedad Mujer y plata me la vas a pagar Siempre te pregunté, mas yo no te escuché Y ahora que te vas, un momento quiero hablar No sé si estarás bien, o es la oportunidad Pero te necesito y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez mi amor supiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y espero que al final me digas tú Que volverás ¡Suscríbete! Siempre te pregunté, mas yo no te escuché Y ahora que te vas, un momento quiero hablar No sé si estarás bien, o es la oportunidad Pero te necesito y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez mi amor supiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y espero que al final me digas tú Que volverás Que volverás Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez mi amor supiste amar Ah, cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Y espero que al final me digas tú Que volverás Que volverás Que volverás Que volverás Que volverás Que volverás Perdóname si te ofendí Al pedirte a ti si querías compartir Tu cuerpo en cama junto a mí Antes de ti Mi vida fue como un volcán apagado Un gavilar atado Como un sueño que quería vivir Escucha mi razón, ábrete al amor Enamórate de mí De que ella sea solo para ti Enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón Enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti Enamórate de mí Música Después de ti Enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti Enamórate de mí Sí, enamórate de mí Sí, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón Enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti Enamórate de mí Sí, enamórate de mí Sí, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón Enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti Enamórate de mí Música 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 Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como una hierba mojada Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud te rebosaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Inocencia salvaje Que la he bebido yo Que la he bebido yo Música Música Fuiste mía Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palmas recién plantada Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solos y las rozaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Tu estabas solo el mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no Gracias por ver el video 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 Miente 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 Música Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco, tú sabes bien que yo te quiero, pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo, si no me buscas no te busco, tú sabes bien que yo te quiero, pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero Si no me llamas me muero de amor, si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor, si no me llamas me muero ¡Gracias! Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Y si no me llamas me muero de amor Música Música Vuelves hoy por mi cariño pero es tarde para ti así te lo digo Porque cuando yo te amé cuando mi amor te brindé te fuiste con mi amigo Vuelves hoy por mi cariño pero es tarde para ti así te lo digo Porque cuando yo te amé cuando mi amor te brindé te fuiste con mi amigo Música Me brindé mi amor no tendrás perdón tapichosa no tendrás perdón Música Música Vuelves hoy por mi cariño pero es tarde para ti así te lo digo Porque cuando yo te amé cuando mi amor te brindé te fuiste con mi amigo Vuelves hoy por mi cariño pero es tarde para ti así te lo digo Porque cuando yo te amé cuando mi amor te brindé te fuiste con mi amigo Música Te brindé mi amor caprichosa te brindé mi amor Música Te brindé mi amor caprichosa te brindé mi amor Música 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 Una cerveza quiero tomar, para olvidarme de tu querer Nunca jamás te recordaré, por tu falso amor Ya no quiero verte más, no quiero ni recorriar Has jugado con mi amor, nunca te perdonaré Una cerveza quiero tomar, para olvidarme de tu querer Nunca jamás te recordaré, por tu falso amor Una cerveza quiero tomar, para olvidarme de tu querer Nunca jamás te recordaré, por tu falso amor Nunca jamás te recordaré, por tu falso amor Solo tú, solamente tú lo sabrás Mira lo que siento, un amor de viento, nada más Yo que te amé, que jamás te mentí Me entregué solo a ti, y te perdí Volverás, volverás, seguro que pronto vuelves a mi vida Ella nunca me dará, besos en sequía Y en mi lado me dará, toda mi energía Yo que te amé, que jamás te recordaré, por tu falso amor Te amé, que jamás te mentí Me entregué solo a ti, y te perdí Volverás, 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 seguro que pronto vuelves a mi vida Ella nunca me dará, besos en sequía Y en mi lado me dará, toda mi energía Volverás, 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 seguro que pronto vuelves a mi vida Ella nunca me dará, besos en sequía Y en mi lado me dará, toda mi energía Música 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 Música